¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar las palabras de Marina Esnal y Javi Oliveira sobre un asunto que últimamente está siendo bastante hablado, ¿no? Actitudes que están teniendo algunos compañeros de YouTube que vienen de la televisión, ¿vale? Y que es verdad que están menospreciando el trabajo de los que llegamos aquí más tiempo y que por no ser periodistas parece ser que casi tenemos que pedir disculpas y en este sentido sí que estoy bastante de acuerdo con Marina Esnal y con Javi Oliveira y con todo el respeto que, por supuesto, le tengo a Antonio David opino igual que Javi Oliveira en el día de ayer, creo que patinó, insisto, en mi opinión creo que patinó antes de ayer, tanto con Francisco como con nosotros que a lo mejor no va en concreto por Javi o no va en concreto por mí pues, bueno, no lo sé, que a lo mejor va por otras personas que realmente le están haciendo un poco vídeos un poco fuera de orden y él no los está viendo objetivos, lo puedo llegar a entender, yo lo puedo llegar a entender pero sí que es verdad que en aquel directo del último día con Francisco y su abogado pues sí que es verdad que al final los mete a todos en el saco porque habla de todos, ¿no? entonces nos mete a todos en el saco, nos vamos para eludidos y evidentemente pues nos sentimos un poco incómodos con esas palabras porque entendemos que sus palabras, que al final compartimos mucha audiencia pues puede perjudicarnos de algún modo, ¿no? entonces vamos a reaccionar a estas palabras porque, insisto, creo que o lo iba a leer en la otra TV y tal, pero digo, bueno, mejor lo hacemos así no lo suelo hacer así, pero bueno, ya sabéis que también es mejor y voy puntualizando lo que yo creo conveniente, ¿no? a ver, a mí, antes de entrar en materia y tal de lo que contó que su directo en sí sí que me gustó quiero hacer una pequeña anotación sobre una cosa que comentó, ¿no? que es, guau, lo tenía hasta apuntado por si acaso fallo en lo que dijo exactamente bueno, fue algo así como en este canal yo lo que quiero intentar es aportar contenido propio aportar contenido de calidad más allá de los chismorreos o de los salseos dando a entender que para eso ya están otros canales y tal entonces a mí vale, ahí es donde algunos compañeros pues nos sentimos un poco como señalados porque como no mencionan o sea, deja entrever que hay canales que se dedican al chismorreo y no a hacer el contenido propio pues en fin, a ver para nosotros, coger una noticia coger una noticia que no somos periodista exclusiva ya lo hemos dicho un montón de veces lo hemos dicho yo lo ha dicho Javi hablando claro Javi Oliveira nosotros no somos de dar exclusiva damos muy poca tenemos algunos contactos pero no somos periodistas no hemos trabajado en relaciones no hemos trabajado en televisión y no tenemos 50 contactos como pueda tener cualquiera de ellos entonces tenemos muy pocas exclusivas nosotros nos dedicamos a coger una noticia ya en teoría contrastada al menos de los compañeros con los que más o menos tratamos ya sabéis quienes somos más o menos contrastamos intentamos que sea de un medio digital fiable ¿vale? y ya con respecto a eso damos nuestra opinión ¿vale? o en un directo de Antonio David o de Diego Arrabal o de quien sea o de un compañero o en este caso de Telesalseo vemos que se está opinando de algo interesante o de Mike Abasco o de quien sea y lo comentamos ¿vale? eso es crear contenido eso es crear contenido pero al final sí que es verdad que Antonio había creado contenido en algunos vídeos de otra ocasión de cómo se monta el árbol de Navidad que no sé qué y no sé cuánto pero realmente esos vídeos son los más flojos ¿por qué? pues porque a la gente no le interesa cómo monta tú el árbol de Navidad realmente esos vídeos son los más flojos los más fuertes son los de María Patiño Rocio Carrasco no sé qué no sé cuánto que de lo que él ha vivido siempre y de lo que seguramente vaya a seguir viviendo el resto de su vida porque por más que se empeñe en hacer vídeos que si de cocina que si esto que si lo otro que está muy bien pero dudo mucho que pueda vivir de eso solamente ¿vale? yo la apunté porque me llamó la atención incluso no es mentira no es mentira tampoco es mentira claro que me tocó me tocó un poco la fibra como diciendo vamos a ver claro yo ahí me hizo un poco de gracia diciendo vamos a ver seamos un poco hagamos un poco la autocrítica en el sentido de él ha vivido 15-20 años precisamente del chismorreo él es un personaje público y él tanto en Salame como todos los programas de televisión como personaje como colaborador voy a poner un poquito más rápido porque si no el vídeo va a ser muy largo pero vamos que él ha vivido de vivir del chismorreo con lo cual no entiende Marina Esnal como dijo eso del chismorreo cuando él ha vivido de eso y sigue viviendo de eso ¿no? lo que él llama chismorreo y de las 12.000 personas que ayer tenía más de la mitad igual que nosotros aquí muchas veces cuando hemos hecho el directo hablando de Marta hay una parte que estaba precisamente por eso que llaman chismorreo en el caso puntual del directo de ayer parte de esa audiencia que estaba ahí por chismorreo ese chismorreo concreto lo ha generado su expareja Marta Riesco con una historia en la que le pone a él directamente la picota pública mencionándolo y a su hija Rocío Flores señalándola como culpable de su ruptura entonces ¿quién genera el chismorreo? Marta Riesco en este caso ¿obligado a dar explicaciones? él mismo lo está cebando en el titular de su vídeo sabiendo que eso porque él sabe cómo funciona este negocio y a raíz de ese titular está generando esa expectación con ¿hablaré o no hablaré del tema? el enfoque principal era el tema Evidentemente él en el titular como bien dice Marina Esnal que ya lo comenté en su momento hice un vídeo al respecto hoy quizás Antonio David hable del tema de Marta Riesco se está planteando del titular creo que se está planteando Antonio David se está planteando hablar del tema de Marta Riesco claro nos dio como cebo que a lo mejor hablaba ya luego cuando comenzó el directo dijo que a lo mejor hablaría y ahora por la mañana me doy cuenta que ya esta noche va a hacer un directo y si va a dar bueno ha hecho un poco lo mismo ¿no? ahora si os merecé unas explicaciones o algo así es el titular y un par de temas más creo que ha puesto ¿no? Radio Televisión Española y la Opresión de Luz algo así ¿vale? entonces entiendo que esta noche ¿vale? y esto es información nueva va ya así por fin va a hablar del tema de Marta Riesco ¿cómo lo va a enfocar? no lo sé yo lo único que sé es que la gente estaba muy ardida por no haber defendido a Rocío Flores entiendo que Rocío Flores le ha dicho papá no entras el lío sí pero hija yo te tengo que defender yo sería lo suyo ¿no? sería lo lógico porque al final no lo entenderíamos tema de María Patiño y otros temas como bien dice Merina Esnal está obligado no está obligado él puede hacer lo que le dé la gana pero vamos a ver es que ¿cómo lo explico? claro yo no soy famoso pero si yo fuera famoso y sucede algo y o yo de repente bueno voy a poner un ejemplo más sencillo yo de repente que saco todos los días varios vídeos estoy una semana desaparecido ¿te estoy obligado a dar explicaciones? no pero hombre mi audiencia que me quiere me tiene afecto y me espera sí que es verdad que si yo no le doy una explicación se puede mosquear y lo entendería porque si acostumbro a dar un contenido y dejo de darlo pues es así entonces él es famoso le sucede algo importante involucran a su hija la María Azul quiere mucho tanto a Antonio David como a Rocío Flores y él no sale en defensa de Rocío Flores sigue teniendo fotos en su Instagram de Marta Riesco del último cumpleaños hace escasamente varias semanas ella sigue con la alianza y con la foto de Antonio David Flores y seguimos viendo aquí cosas raras evidentemente obligatoriamente no tiene por qué hablar pero sí que es cierto que la gente espera algo ¿no? por lo menos brevemente ¿qué pasa? ¿qué sucede? di algo sobre tu hija sobre Marta ya sabemos no estás con ella vale, bien confírmalo por lo menos no sé es lo que espera la gente ¿vale? yo no estoy diciendo lo que tiene que hacer pero con ese cebo incluso jugando en su directo de veo que alguien me dice aquí me está preguntando por lo de Marta y tal él sabía perfectamente que ese tema quería medio cebarlo medio tocarlo sin llegar a tocarlo como para mantener a parte de su audiencia que no pasa nada que es ilícito pero no hagamos conjeturas como que la gente que esté aquí por el salseo fuera no fuera pero que aquí se viene a hablar de temas serios no seamos honestos la mitad de la gente o el 70% que había gente que decía en el chat no es que aquí no nos interesa Marta nos interesa los juicios de Patiño por supuesto también que de hecho yo he sido la primera honestamente que me he hecho eco pero el 80% del contenido de Antonio David es del cotilleo que ha querido meter un 20% de comida de restaurante de no sé qué vale es por último pero que el 80% es de eso y los que mejor le van es el cotilleo porque es de lo que ha vivido es lo que la gente espera es un personaje del corazón a nosotros yo como profesional de la persona del corazón me interesa saber datos de la ruptura entonces no seamos cínicos y por supuesto que nos interesa conocer los detalles de la ruptura o todo lo que se pueda saber de la ruptura entonces que él nos lo venda como en plan es que no sé por qué como te lo digo Javi como que en este canal como que estos temas no como si fuera Antabus como si él fuera Pedro Sánchez o sea entendedme no no me ha descolocado no lo entiendo o sea porque él es un personaje del corazón entonces tiene que entender ¿está contando cuentos en los directos o de que son los directos de la hora? no que a mí me parece muy bien no dejan de ser al final es que así él que está contando es que él está hablando de las mismas cosas que hablamos nosotros de lo único que nos habla o no quiere hablar es de su vida porque él o sea es su vida él es el famoso evidentemente él no va a hablar de mí como persona famosa porque no lo soy pero yo de él sí entonces eso es lo que tiene que entender él que el único tema que él no quiere hablar el único o sea nosotros tratamos los mismos temas Antonio David Javi Oliveira todos los compañeros tratamos los mismos temas el único tema que él no quiere tratar es el suyo el de su vida privada pero quitando su vida de su vida privada el resto de temas toca lo mismo que nosotros va a hablar de Radio Televisión Española esta noche va a hablar el de Luz y va a hablar de las explicaciones sobre Marta Riesco que bueno no sabemos si al final lo hará o no lo hará me imagino que ya hoy sí cuando la ha puesto ya me imagino que hoy sí pero que realmente habla de lo mismo que nosotros que ha hecho varios vídeos de no sé qué yo en mi canal tengo vídeos hechos también de tontería de un viaje que hice de yo qué sé es que he hecho tantos vídeos distintos y además no te estoy hablando no os estoy hablando de hace muchos años sino vídeos de parodias es decir yo también he creado contenido vídeos de felicitaciones de compañeros las navidades cositas así curiosas no sé o conversaciones con suscriptores yo tengo un poquito de todo también he creado contenido de alguna manera pero que me digan que no creamos contenido porque no damos exclusiva yo creo que eso es tratarnos de forma injusta tanto él como otro compañero que todos los que vienen no todos los que vienen de la televisión por suerte vienen de esa forma las hay como como Joana que bueno viene de otra manera viene de otra manera y entiende que es una más sus directos no dejan de ser de hablar de él y de sus circunstancias en este caso de sus temas legales con María Patiño o de la operación del uso de cosas que de alguna manera le competen directamente a él a mí sinceramente a mí objetivamente ver a Antonio David en Alianz Hogar la letra grande por eso segundito publicidad es que de hecho claro si defender a su hija pues nos interesa de hecho yo he habido pero vamos directos directos y directos que yo no he reaccionado a nada al día siguiente porque realmente digo es que lo que ha hablado es lo mismo que ya dije yo hace una semana pero él lo está diciendo hoy no tengo nada que decir no ha aportado nada nuevo es decir que él al ser un personaje famoso que tiene trifulca con la fábrica de la tele si nos interesa el contenido pero si él menciona un contenido en el cual en el cual no añade nada nuevo a lo que yo por ejemplo ya he contado hace tres días yo he habido veces que no lo he reaccionado ¿me explico? me interesaría que está obligado por supuesto que no está obligado que me gustaría verlo me gustaría verlo que verle hablar de Rocío Parasco me interesa verle hablar de el rey de mérito no me interesa porque para eso tengo a Pilar Eire y expertos en Casa Real entonces creo que tenemos que ubicarnos claro es lo que digo cuando ha hablado de Ana Obregón el directo que habló de Ana Obregón yo ¿qué voy a reaccionar ahí? yo he tenido mi opinión y él ha tenido la suya es que no hice vídeo sobre eso si va a hablar sobre el conflicto que él tiene con Rocío Carrasco con María Patiño con la fábrica de la tele ahí sí se crea él está creando contenido claro y yo también lo creo al comentar al reaccionar a su opinión y al informar desde mi punto de vista porque él lo está diciendo desde el suyo y yo con toda la información que tengo yo creo mi contenido en base a a informaciones que ha dado él entonces yo entiendo que a lo mejor ese desmerecimiento lo hace por dos o tres pero si al final lo deja en el aire sí que es verdad que a los compañeros en general a todos pues nos deja en el mismo saco esto no es una crítica es una opinión pero de ahí a darnos es como si yo ahora digo yo no voy a ser címica por supuesto que voy a seguir hablando de Marta Risco si es noticia de Antonio David si es noticia de Rocío Carrasco si es noticia y no voy a decir no es que no voy a hablar no porque es mi profesión entonces que él aparte como que quiere apartar el chismorreo como él dice cuando el chismorreo es igual a noticia y cuando es su expareja la que lo ha puesto sobre la mesa que por cierto madre mía en fin me consta por cierto bueno luego vamos a hablar algo de Marta ¿no? sí lo voy a relacionar lo voy a relacionar contigo bueno aquí acabaría el tema ¿vale? porque evidentemente no íbamos a estar haciendo el directo entero esta es la opinión de Marina Esnal ¿vale? Javi Olibeira más o menos opina igual lo que viene a decir después de esto es vamos a ver de qué habla Antonio David de física cuántica enseña cómo se cómo se cose qué es lo que hace hace el mismo contenido es verdad que ha hecho varios vídeos excepcionales de cómo montar arbolitos de navidad algunos de cocina algunos promocional pero quitando eso realmente lo que le funciona lo que le funciona que es cuando habla de los conflictos que él tiene judiciales con la fábrica de la tele María Patiño Rocío Carrasco en fin eso es lo que mejor le vende al final es lo que hay pero el desmerecimiento de los compañeros que aquí con mucho respeto lo dice Javi Olibeira y yo también evidentemente que oye que le tenemos cierto afecto y tal y nos llevamos bien con él pero sí que es cierto que ahí patina en el sentido de que dice que él es el único o el que crea contenido no tú creas contenido al igual que nosotros el hecho de que no demos una exclusiva todos los días no significa que no creemos contenido otra cosa es que tú me digas ostras es que no ha reaccionado es que no ha reaccionado una noticia la han leído y punto no yo nunca leo una noticia y punto ya la voy leyendo voy reaccionando me voy parando incluso me voy acordando de ah y os acordáis que hace varias semanas siempre voy metiendo cositas evidentemente ¿no? y es lo que hay como incluso lo he hecho en este vídeo que antes de empezar he visto que Antonio David ya para esta noche tiene el directo y que ha confirmado que va a dar explicaciones entiendo que no es un cebo por segunda vez consecutiva y que ahora sí va a dar explicaciones sobre Marta Riesco entiendo ¿no? que van a ser mínimas seguramente que no va a estar media hora seguramente porque no le conviene porque no nos conviene o no le conviene a él que Marta Riesco esté luego de hecho Marta Riesco ayer estuvo preguntando en Twitch ¿ha dicho algo de mí Antonio David? porque si ha dicho algo de mí picoteo ¿sabes? le dijeron que no ah bueno pues entonces nada y tranquilidad estuvo tranquilamente con 900 800 personas y fueron bajando a 600 pues porque al final no hablaba Antonio David para que os fijéis lo que vende es el chismorreo chismorreo no hay si el chismorreo baja 10.000 11.000 personas había ayer pues hoy seguramente haya un poco más por el tema de que en teoría sí ya definitivamente va a hablar de Marta Riesco pero si no habla de ese tipo de cosas y nos vuelve a meter por ejemplo un vídeo promocional o de cocina o de no sé qué volverá a bajar a 4.000 o 5.000 personas no era lo que nos tenía acostumbrado tenía 20.000 20.000 ¿ya es cierto que hemos bajado todo? sí por supuesto pero sí que es cierto que a lo mejor él no está no está encontrando el camino porque sí que es verdad que él podría decir oye mi contenido es este y se consecuente con el contenido es decir está muy bien está muy bien decir que quiere crear otro tipo de contenido y que quiere meter cositas nuevas eso está muy bien pero que no desmerezca a los compañeros eso es lo que nos ha chirriado a los compañeros bueno mi gente no quiero hacer el vídeo más largo nos vemos en el siguiente vídeo dejar vuestras opiniones con respeto un saludo y